Ustedes sabían que los elefantes son animales tan fuertes que tienen la capacidad de levantar dos carros. En una ocasión, un hombre iba caminando y se topó con un campamento de elefantes, pero se sorprendió al ver que los elefantes no estaban enjaulados ni tenían cadenas que los detuvieran. Al contrario, tenían una pequeña estaca y un lazo delgado. Curioso por saber la respuesta, se acercó a un domador y le preguntó que por qué tenían a los elefantes así y que por qué los elefantes no escapaban. El domador le dijo que desde pequeños se les amarraba con esa pequeña estaca y con un lazo delgado que era suficiente para detenerlos porque los elefantes no tenían la fuerza suficiente en ese momento. Crecieron creyendo que ese lazo les evitaba liberarse y luego, después de un tiempo, nunca más intentaron liberarse. Moraleja. En la vida habrán obstáculos invisibles o que nosotros creemos que no nos permiten avanzar. Creamos que somos capaces y así alcanzaremos nuestros objetivos. Moraleja.